El acta de la sesión novena, perdón, octava se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión novena queda a disposición de los señores diputados. Cuenta don Álvaro Levy, señor secretario de la comisión, dará lectura a la cuenta. Oficio, señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual informan que están elaborando la solicitud que le hiciéramos respecto de derechos comparados respecto a notarías. Oficio de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por el cual responde el nuestro, en el sentido de informar acerca de los criterios que se utilizaron para determinar el aumento de notarías conservadores y archivos judiciales en el marco del decreto número 1515 del Ministerio de Justicia y Derecho Humano. Reemplazo de, en esta sesión, el reemplazo temporal del diputado Coloma por el diputado Ward y del diputado Morales por el diputado Cort. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Se registran entonces los reemplazos. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir al abogado don Marco Antonio Sepúlveda, experto en Derecho Registral y en Sistema Notarial, para que exponga el tenor del mandato que dio origen a esta comisión. Lo vamos a pedir, vamos a suspender un minuto para que pueda entrar nuestro invitado. Se reanuda la sesión. Como decía, esta sesión tiene por objeto recibir al abogado experto en Derecho Registral, en Sistema Notarial y también frecuente expositor de simposios, conferencias, también artículos en relación a esta materia, puesto que ha sido de interés de esta comisión recibir su testimonio, la información que nos pueda proporcionar de cara a los objetivos que tiene esta comisión y que es el mandato que le dio origen de parte de la sala. Sin más, le agradezco nuevamente su presencia, los esfuerzos por estar acá a la hora y evidentemente le ofrezco la palabra. Tiene que apretar el botón blanco que está en la base del micrófono para poder, ahí es, para poder escuchar su testimonio. Todo esto queda registrado en cámara, también de manera taquigráfica. Tiene la palabra, sin límite por ahora. Perfecto. Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio también, le doy los buenos días al resto de los integrantes de esta honorable comisión. Bien, la verdad que, gracias por el tiempo que me otorga, pero me gustaría referirme a algunos temas bastante puntuales, porque igualmente dejaré la minuta que traigo a disposición de esta comisión y si el día de mañana hay algo que complementar con el mayor agrado. Y la verdad es que este es un tema que es complejo, es un tema respecto al cual en alguna otra comisión, también en esta honorable Cámara de Diputados, también me he tenido que referir, que es en general todo lo que hice en relación con el sistema notarial y registral en Chile, que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, sale a la palestra, se vuelve bastante noticioso, etc. Y hoy día el tema que nos convoca, ¿no es cierto?, es la dictación de un decreto supremo, que es el 1515, un decreto supremo exento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tal como usted lo señaló recién en su introducción, en mi presentación, yo no soy experto constitucionalista ni administrativista, por lo tanto, yo no entraré en esos terrenos, además tengo entendido que existe, dentro de la información que yo puedo recabar, una presentación hoy ante la Contraloría, también sé que hay un sustancioso informe en Derecho del Profesor José Luis C. Gaña, por lo tanto, prefiero dejar a los expertos en ese ámbito. Sin embargo, y no obstante que yo estoy plenamente de acuerdo que el sistema chileno, que en general es un buen sistema y es reconocido así a nivel mundial, de hecho recientemente estuve en un congreso en Madrid y se destacaba el sistema chileno como quizás de los mejores de Latinoamérica, o el mejor de Latinoamérica, eso no significa que no deban introducirse perfeccionamiento y modernizaciones sumamente importantes. Por lo tanto, una cosa me parece a mí que no le quita a lo otro. Bien, sí tengo algunas observaciones respecto a este Decreto Supremo 1515, no obstante que reitero, estoy plenamente de acuerdo en que debe perfeccionarse y modernizarse el sistema, lo cual no obstante que objetivamente uno analizando ese Decreto Supremo no encuentre cierta anomalía que en general son bastante evidentes. Me voy a referir a algunas en particular, al menos las que resultan más evidentes. En primer lugar, este Decreto Supremo se refiere o funciona y separa cargos, fusiona y separa cargos. Y recordemos que es un Decreto Supremo, ¿no es cierto?, que se dicta bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. Yo creo que ahí es donde está el punto más importante. Y si uno recurre justamente a este decreto que permite la delegación, o decreto delegatorio que es el 924, ustedes podrán apreciar con total nitidez y claridad que justamente lo único que autoriza este Decreto Supremo delegatorio es, ¿no es cierto?, a fusionar o separar los cargos de secretario y notario, por una parte, conservador y archivero judicial por otra. Es clarísimo, es absolutamente prístino el tenor literal. En cambio, el Ministro, en este caso el Señor Ministro, no se encuentra facultado para utilizar tal fórmula para fusionar o separar los cargos de notario y conservador. Incluso lo que yo estoy diciendo no es antojadizo, a pesar que el tenor literal, insisto, es prístino. Hay un dictamen de la Contraloría de 12 de abril de 2006 que llega exactamente a la misma conclusión. Incluso, si ustedes ven, solamente a modo de ejemplo, porque la verdad que no recuerdo de memoria, ¿no es cierto?, todos los cargos que se crean, que se fusionan, que se van a hacer imposibles, pero fíjense ustedes, por ejemplo, que ya en la Corte de Apelaciones de Punta Nena, ahí ya sucede algo que es francamente alucinante, donde se fusionan los cargos de secretario juzgado de letra de garantía, familia laboral de cada dono, con los cargos de conservador y archivero de cada dono, con la notaría, con asiento de la comuna, cada dono, y con el cargo receptor judicial de cada dono, entendiéndose el cargo como un solo oficio judicial. O sea, faltó el cargo de cartero, literalmente, ¿no es cierto?, para que fuese fusionado. Por lo tanto, me parece que eso es una ilegalidad evidente, que se aprecia, reitero, y disculpen lo reiterativo que he sido, pero a veces uno como profesor incurre en ese efecto, de ser muy reiterativo. Ahora, veamos por otra parte qué dice el Código Orgánico de Tribunales, sobre el punto, sobre la fusión y separación de los cargos de notario y conservador. Y ahí hay dos normas importantes, una es el artículo 447, inciso 3, y otra es el artículo 450, inciso 1, del mismo código. Si ustedes se fijan, el inciso 3 del artículo 447, nos dice que en aquellos territorios jurisdiccionales en que sólo hubiere un notario, un notario, el Presidente de la República podrá disponer que éste también ejerza el cargo conservador de los registros indicados en el artículo precedente. En este caso, se entenderá el cargo notario conservador como un solo oficio. Por lo tanto, si ustedes leen nuevamente detenidamente este artículo, se darán cuenta que el Presidente ya sólo está facultado para funcionar en caso de existir un notario en el territorio jurisdiccional, lo que el decreto tampoco respeta. En el caso del artículo 450, al Presidente de la República se le agrega un requisito adicional, ¿no es cierto?, se le agrega un requisito adicional para determinar ahora la separación de cargo de notario y conservador, que es un informe previo y favorable de la Corte de Apelaciones. Este es un requisito, ¿no es cierto?, adicional, que justamente en el caso del artículo 447 no tiene. Por lo tanto, ese es el escenario jurídico hoy día para efectos de lo que es la fusión y separación de cargo de notarios y conservadores. Y no hay otro, esas son las normas que regulan esta materia. Ahora, veámoslo de la división del territorio, porque efectivamente, si nos damos cuenta, el decreto supremo también incurre, y a mi juicio en forma bien poco prístina, entre paréntesis, porque ni siquiera está rotulado el decreto supremo como división. Si ustedes se fijan, si ustedes leen el decreto 1515, en ninguna parte habla de la división, habla de creación, fusión, numeración. Y claro, porque en ninguna parte del decreto supremo se habla, reitero, de división, sino que se crean directamente nuevos cargos. Pero claro, producto de una división, ¿no es cierto?, de los territorios jurisdiccionales. Por lo tanto, aquí nuevamente se aprecia otra infracción bastante evidente, ¿no es cierto?, porque el Ministro tampoco está autorizado para dividir el territorio jurisdiccional servido por un conservador bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. En ninguna parte ustedes encontrarán semejante autorización en el decreto ley 924. Veamos ahora lo que dice el Código Organizado Tribunales sobre esta materia. El artículo 450, en su inciso segundo, faculta al Presidente nuevamente previo informe favorable a la Corte de Apelaciones para dividir el territorio jurisdiccional únicamente cuando esté constituido por una agrupación de comunas. Esto es reimportante porque es cuando está constituido por una agrupación de comunas, por lo tanto, si hay solamente una comuna, tampoco podría dividir ni siquiera al Presidente de la República. En este caso, el Presidente está facultado para crear los oficios conservatorios que estime pertinentes con un requisito adicional para un mejor servicio público, es lo que señala la norma. Por lo tanto, en resumen, y relacionando el 450 con lo que ha sucedido con este decreto supremo, vemos por una parte que este decreto crea oficios conservatorios, crea oficios conservatorios, pero sin embargo, no está facultado para hacerlo en el territorio jurisdiccional de una agrupación de comunas si antes el Presidente de la República con informe favorable a la Corte de Apelaciones no ha dispuesto a la división del territorio. Es decir, aquí nos saltamos un paso. No puede crear directamente, ¿no es cierto?, en esos casos, sin previa división por parte del Presidente de la República y concurriendo un informe previo favorable a la Corte y además justificando razones de un mejor servicio. Por lo tanto, la normativa nuevamente es extraordinariamente clara. Y finalmente, veamos esto del informe favorable de la Corte de Apelaciones. ¿Cuál es el alcance que esto puede tener? Bueno, obviamente he omitido algunos comentarios que en realidad, porque claro, si entro al detalle de cada cosa, bueno, creo que no terminaríamos en varias horas más. En cuanto al informe favorable a la Corte de Apelaciones, bueno, hemos visto recién o he mencionado yo que es un informe que se exige no solamente para separar los cargos de notario y conservador, sino que también para dividir el territorio jurisdiccional servido por un conservador. Y fíjense ustedes también que conforme, eso es conforme al artículo 450 y conforme al artículo 400 para crear también nuevas noterías en aquellos territorios jurisdiccionales formados por una agrupación de comuna, pudiendo disponer que los titulares establezcan su oficio dentro de una determinada comuna. Reitero, artículo 450 que los que analizamos precedentemente separar cargos de notario y conservador, dividir territorio jurisdiccional servido por un conservador, 450. Y ahora agrego el artículo 400 que se refiere a los notarios que es para crear nuevas notarías en territorios jurisdiccionales formados por una agrupación de comuna. Y esto es interesante, eso sí es lo que agrega el artículo 400, pudiendo disponer que los titulares establezcan su oficio dentro de una determinada comuna. Por ejemplo, aquí se da una curiosidad increíble, se crea la octava notaría de Viña con asiento en Reñaca, en un barrio. Es decir, es insólito. O sea, la norma nuevamente es clarísima. Puede que no nos gusten las normas, como yo le digo a mis alumnos, pero eso es otra cosa, habrá que modificarlas, para eso está, ¿no es cierto?, el Parlamento. Por lo tanto, esto es una curiosidad, no más que quise traer a colación de las tantas que tiene este decreto supremo. Ahora, ¿qué es lo importante de este informe previo, favorable de la Corte? Bueno, primero, que es un presupuesto de la facultad presidencial y medida de la misma. Se trata de un informe vinculante, y esto ha sido así reconocido también por un dictamen de 2 de marzo de 1994 por la Contraloría General de la República. Y ahí, o por qué lo señalo, es que, bueno, dentro del escaso tiempo que tuve para regalar información, señor Presidente, tuve acceso a algunos informes de las Cortes, que yo creo que es algo muy importante de revisar, porque al final es un requisito previo, ineludible, para los efectos, ¿no es cierto?, de producir estas modificaciones tanto en el ámbito notarial como registral. Y fíjese usted que me encontré con sorpresa, porque, por ejemplo, en el caso de la Corte de Apelación de Rancagua, el Pleno acordó la creación de un nuevo conservador en Rancagua. En cambio, el Ministro, a través del Decreto Supremo, decreta la creación de dos conservadores, uno con asiento en la Comuna de Oñigüe y otro en la de Granero, dividiendo el territorio jurisdiccional. O sea, aquí no calza, no calza el decreto con el informe y resulta que el informe por ley es un requisito previo, ¿no es cierto?, para la división, ¿no es cierto?, de los oficios conservatorios. Incluso me llamó más la atención porque esta misma Corte, fíjense, con fecha 3 de abril le había informado que no estimaba necesario hacer nada, crear nuevos oficios, crear nuevas notarías, separar cargos, y curiosamente, en un oficio 12 de mayo deja sin efecto y propone la creación de nuevos oficios. Insisto, son material que pude conseguir. también me parece importante consignar que al ser un informe no se trata de una solicitud o mera comunicación de requerimiento, es decir, debe sustentarse en fundamentos suficientes y coherentes, razonables y proporcionados al fin perseguido. O sea, esto no es una mera comunicación o mire, sabe que aquí nos faltan dos notarios, allá faltan cuatro, sino que esto tiene que ser efectivamente con un sustento, porque efectivamente en algunos lugares el día de mañana nos podemos quedar cortos, en otros lugares nos podemos quedar largos, si aquí en definitiva lo que importa es la ciudadanía, que la ciudadanía tenga un mejor acceso, ¿no es cierto?, al sistema notarial y registral. También, por ejemplo, me llamaron bastante la atención alguna insistencia del señor ministro ante las cortas de apelaciones, por ejemplo, tuve acceso a un oficio de la corte de Puerto Montt, incluso donde manifiestan ahí que hubo reuniones con el pleno, bueno, no deja, insisto, al menos para mí de ser bastante llamativo si suponen que esto se ha hecho en un contexto profesional y con las independencias que deben tener los distintos poderes del Estado. En definitiva, lo único que quería ilustrar, podría citar otros ejemplos, también la corte de la Serena, la corte de la Serena, perdón, recomendó crear una notaría en la Serena, yo trancoquimbo, y se terminan creando dos y dos, que era lo que señalaba el voto de minoría, de hecho. Es lo que me acuerdo, perdón, en la memoria es frágil, pero son de los ejemplos que me puedo acordar. En definitiva, y el resumen es el siguiente, todo parece indicar que estamos en presencia un decreto que carece de la adecuada fundamentación. La verdad que no se conocen informes técnicos que aborden todas las variables a considerar para un aumento eficiente de los cargos, estamos hablando más o menos de un aumento del 25% de la capacidad actual. Ahora, a mí no me importa si el 25, el 30, el 40 o el 50, aquí lo importante es lo que efectivamente se necesite y que se haga por los causas legales. Yo le reitero, no estoy para nada en desacuerdo, muy por el contrario, creo que debemos insistir en la modernización del sistema notarial registral y obviamente y fundamentalmente a través de una muy buena ley de la República. Ahora, dicho lo que he dicho, valga redundancia, respecto a este decreto supremo, creo que no es necesario ahondar más, ya dije, no soy ni administrativista ni constitucionalista, solamente estoy señalando, digamos, las infracciones evidentes que veo a la luz del decreto supremo no 24 y fundamentalmente del código orgánico tribunales, me gustaría referirme brevemente, señor presidente, a algunos planteamientos respecto de la modernización del sistema notarial y registral. Bueno, evidentemente esto es algo que debe descansar en pilares que a mi juicio son fundamentales. El primero, una carrera funcionaria basada en méritos objetivos y con estándares adecuados de fiscalización. O sea, por ahí hay que partir. Me parece que no solamente esto, sino en general cualquier cargo, cualquier cargo en general debe estar basado en algo así, en una carrera funcionaria basada en méritos objetivos y con estándares adecuados de fiscalización. Por lo tanto, lo primero respecto a este pilar es el nombramiento en base a méritos objetivos. Bueno, yo sé que han venido o me han antecedido personas mucho más importantes que yo a esta comisión y han hecho referencia, ¿no es cierto?, a este tema. Todos los, en general, ciudadanos de este país sabemos que en realidad es un poco complicado, ¿no es cierto?, el nombramiento de estos funcionarios. sabemos que, bueno, hay instituciones que, algunas que tienen hasta nombre como el Besamano, ¿no es cierto?, y otras por el estilo y donde interviene todo el mundo al final para lograr la designación primero en la terna y luego que esa persona sea designada en definitiva por el Ministro de Justicia. Y aquí no hay que ponerse una venda en los ojos, todos tienen culpa. Aquí hay responsabilidad a mi juicio, primero, de quienes confeccionan las ternas, también es de quienes eligen, porque la verdad que a mí me parece increíble, pero parece ser que así va a tener que ser, se va a tener que dictar una ley, porque yo no me imagino, por ejemplo, una empresa al gerente de recursos humanos teniendo problemas para contratar a un ejecutivo, se fija, normalmente lo hace de manera profesional. Ahora, aquí resulta increíble que algo tan obvio como es hacer una terna para ocupar un cargo importante, ¿no es cierto? Bueno, no se utilicen parámetros objetivos en base al mérito, especialmente que tenga que dictarse una ley al respecto. También, uno ha escuchado muchas oportunidades, recomendaciones de señores parlamentarios para que notarios y conservadores sean elegidos, o sea, no lo he escuchado, es decir, me consta. por lo tanto, aquí todos tienen una responsabilidad muy grande en esto. Yo sé que a veces se suele acusar de nepotismo, pero al final, ¿de quién es la culpa? ¿Del elegido o de quienes eligen? Me parece que es la culpa de quienes eligen, no de los elegidos. Por lo tanto, bueno, parece ser que no queda más, no tenemos el nivel de desarrollo suficiente en este país y parece ser que entonces esto tiene que ser por ley, algo que parecería obvio. Incluso un niño pequeño, ¿no es cierto? A los que no nos gustaban el fútbol, yo me acuerdo que uno nos separaba, ¿no es cierto? Haga usted su equipo y uno normalmente ni siquiera elegía al más amigo, elegía al que era mejor para la pelota porque resulta que uno quería ganar el partido. Bueno, parece que este es un partido que no se quiere ganar. Bueno, y en definitiva aquí se trata justamente de asegurar el principio de igualdad ante la ley. Yo creo que todos los chilenos por mérito debiésemos tener la posibilidad de postular a cualquier cargo si tenemos los méritos suficientes. Y yo creo que la ciudadanía también es solo reciente. Otro aspecto relacionado con este pilar, bueno, son los estándares adecuados de fiscalización. Los estándares adecuados de fiscalización. Por un lado, evidentemente, esto conlleva lo que es la responsabilidad de quienes ejercen los cargos, pero también la fiscalización. Y aquí también se detecta un problema grave, porque ustedes comprenderán que un sistema en que el fiscalizado sabe más que el fiscalizador, evidentemente, usted tiene un problema y un problema grave, un problema grave. Y eso parece ser que ya con los años que han pasado este sistema no tiene visos de solucionarse. Yo antes no creía tanto en esto de que quizás debía crearse un ente especializado a cargo de técnico especializado a cargo de la fiscalización y otras labores, ¿no es cierto?, vinculadas a esta materia como existe en muchos países en el derecho comparado, pero la verdad que también yo he llegado a convencerme. Porque fíjese usted que muchas, muchas de las deficiencias o falta de modernización, si usted quiere, que adolece este sistema, no es necesario que se dicte una ley perfectamente, por ejemplo, podría ser mejorado a través de autoacordados. No nos olvidemos que el Poder Judicial tiene bajo su tuición a los notarios y los conservadores. Yo quiero invitarlos a ustedes que hagan una recopilación, hagan una recopilación de cuáles son esas normas notables. Pareciera ser a veces que el Poder Judicial le estorba a estos señores, otras veces no. Es una cosa media bipolar, es una cosa media bipolar. Pero yo soy convencido que este sistema podría ser mucho mejor hace rato sin necesidad de haberse dictado ley alguna. Basta con que el fiscalizador hubiese ejercido o ejerza su deber de fiscalización como corresponde. Un segundo pilar, señor presidente, la independencia. Es fundamental. La independencia de estos funcionarios, me refiero tanto notarios y conservadores, es justamente algo esencial en lo que es el ejercicio del cargo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los registradores, ellos no solamente muchas veces tienen que calificar una escritura pública otorgada por particulares que acceden, ¿no es cierto?, o intentan acceder al registro, sino que también a veces acceden o intentan acceder al registro de resoluciones judiciales y también actos del Estado. Por lo tanto, si estas personas no tienen la idea de independencia, se puede ver tremendamente delitada la constitución, especialmente de la propiedad raíz en Chile. Y ese es un presupuesto esencial en general dentro del derecho notarial y el derecho registral. Quizás ahí un poco la razón de por qué está la adscripción al poder judicial dada la independencia, ¿no es cierto?, que tiene el poder judicial y en ese sentido está muy bien justificado, está muy bien justificado, lo que pasa que cogía lo otro, lo que yo mencionaba anteriormente, pero ahí me parece a mí que está la justificación de la adscripción de estos funcionarios al poder judicial. Y finalmente, quizás, lo que nos convoca en esta comisión, oficios en número suficiente y de tamaño adecuado. Y ahí tenemos un problema, ¿no es cierto?, oficios en número suficiente y tamaño adecuado. Veamos primero la suficiencia del número de oficios. Bueno, efectivamente, no dejo de lado, por favor, lo que es la incorporación de nuevas tecnologías, evidentemente, evidentemente que hay que incorporar nuevas tecnologías, pero no obstante eso, estoy convencido que en algunas zonas del país es necesario permitir un mejor acceso, un acceso más expedito a la ciudadanía, a notarías y registros conservatorios. También aquí se aprecia otro problema y que, bueno, parece ser que esto es un problema del Parlamento, del Congreso. Fíjense ustedes que permanentemente se van creando nuevas leyes y esas nuevas leyes, se van dictando nuevas leyes y esas nuevas leyes establecen siempre trámites notariales por ahí. Voy a poner un solo ejemplo, un solo ejemplo quizás que muchos de ustedes han vivido y todavía no me lo logro explicar para qué sirve. La ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, fíjense, para celebrar una serie de asambleas de copropietarios hay que llevar un notario, un notario. Pero si a mí me explicaran para qué sirve eso, yo lo entendría. Pero si usted se da cuenta no sirve para nada, porque el notario la función que tiene, que nuestro poder legislativo la asigna al notario en esa asamblea es exclusivamente certificar el quórum, la votación, nada más. Porque el único que certifica conforme a la misma ley si ustedes se dan cuenta que es ministro de fe es el administrador. El administrador es la única persona que es capaz de certificar quién es copropietario hábil. El verdadero ministro de fe por ley es el administrador. Nos podrán gustar o no gustar los administradores serían otro gustar. Hay muy buenos y hay muy malos como en todas partes. Pero no entiendo todavía qué es el notario ahí. Ahora, ¿dónde está el problema? Trata de conseguirse un notario que vaya, normalmente las asambleas son después de las 8, 10 semanas o un sábado en la mañana y para qué decir si es extraordinaria porque normalmente es extraordinaria y en primera citación no tengo el quórum. Y bueno, y ahí yo les puedo decir que la variedad de honorarios algunos cobran como en Wall Street por hora, digamos. Ahora, claro, uno se encuentra gente que siempre hace su trabajo un apostolado y hay notarios extraordinarios que siempre están dispuestos a hacerlo, pero a veces tú te encuentras con el problema de que no tienes un notario para ir a una asamblea para que este señor haga algo para lo cual no presta ningún beneficio. Esto salió al Parlamento, no salió a otra parte. ¿Se explica? Bueno, ¿para qué decir nosotros los abogados y aquí en la especialidad del sector público la cantidad de trámites notariales que no tienen ningún sentido también? Pareciera ser que en Chile si algo no lleva un timbre un notario no sirve para nada y jurídicamente sabemos que no es mucho el valor que agregue. Imagínese usted una declaración jurada de soltería, ¿me puede explicar algo? ¿Alguien para qué sirve eso? una declaración jurada de soltería. Imagínese una pobre señora ¿no es cierto? Ahí en una localidad lejana, rural, que está tramitando un crédito o algo en un banco y le piden un certificado de soltería. ¿Qué valor jurídico tiene eso, por favor? Pero hay abogados que lo piden y tiene que ir timbrado ante notario. Parece que nuestro registro civil no es capaz de otorgar un certificado a esa naturaleza, lo cual me parece ergonzoso porque el servicio de registro civil debiera poder otorgar un certificado de que una persona no registra matrimonio, es obvio, ¿no es cierto? Obvio. Bueno, por lo tanto, efectivamente, esto es un tema que debe ser muy, muy bien revisado, es decir, el tema de la cantidad de oficios. Insisto, yo no estoy en contra. Lo que yo señalé al inicio solamente fueron a mi juicio las imperfecciones, por decirlo en términos bastante suaves que tiene el decreto supremo. Oficios de tamaño adecuado. ¿Por qué oficio de tamaño adecuado? Porque, bueno, la gran justificación del notariado latino y del registro conservatorio es la seguridad jurídica, la seguridad jurídica preventiva. Y esa seguridad jurídica preventiva, ¿quién la otorga? ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el ministro de fe? Bueno, el titular, el notario o el conservador. Bueno, yo no me explico cómo puede darse en esas meganotarías que son verdaderos moles de las escrituras públicas o bien en conservadores que podrían ser considerados de los más grandes del mundo, algunos. Porque es curioso, fusionamos y dividimos pero hay algunos parece ser que no nos atrevemos a tocarlos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ojo, eso no significa que funcione mal, ojo con eso, yo no quiero que esto se malinterprete, pero aquí metemos ingeniería o no metemos ingeniería, se fija. Es decir, porque aquí si estamos hablando que el tema de seguridad preventiva, el acceso, ¿no es cierto?, a la ciudadanía a ese ministro de fe y no a otro, ¿no es cierto?, no a sus funcionarios sino a ese ministro de fe, bueno, me parece que evidentemente tienen que haber oficios de tamaño adecuado. Ahora, cuidado con esto de los oficios de tamaño adecuado, porque yo también he visto en la prensa que se ha hablado de habitantes, de un montón de factores, pero un factor que yo echo mucho de menos es la cantidad de transacciones, porque perfectamente yo puedo tener numerosa población, pero quizás las transacciones son bastante bajas, en definitiva es el número de transacciones, estoy empleando como género la expresión transacciones, es lo que puede el día de mañana determinarme a mí la abertura o el cierre de un oficio ya sea notarial o registral, es decir, tiene que haber una visión más moderna, más eficiente y que me permita a mí además reaccionar con mayor prontitud respecto a lo que es la abertura o el cierre, ¿no es cierto?, de un oficio notarial o registral. Y finalmente, porque la verdad que no pretendo explayarme más, podría, salvo que, bueno, hay alguna pregunta, quería hacer una sola reflexión respecto de lo que es la fusión de cargo de notario y conservador y ya fuera de lo que es el decreto supremo, ya lo analizo desde el punto de vista de lo que es la seguridad jurídica, lo que es el, porque al final del día estamos hablando de seguridad jurídica, de eso es lo que estamos hablando nosotros, ¿no es cierto?, porque si no creyéramos en eso, bueno, da lo mismo, cerremos las notarías, cerremos los conservadores, podría cualquier persona ser conservador, cualquier persona ser notario, por algo se requieren ciertos requisitos, ¿no es cierto?, para ser notario y para ser conservador. No logro entender y sobre todo cuando ojeaba el decreto la cantidad de fusiones de cargos de notaría y conservador, que ojo, dentro de nuestra legislación esto es algo más o menos novedoso, esto no es algo que ha existido desde siempre. Si nosotros estamos pensando que la seguridad jurídica sobre todo lo ofrece también el notario, pero muy sobre todo el registrador, quien califica los títulos previo al acceso al registro y justamente si hay ilegalidades, rechaza, ¿no es cierto?, deniega el acceso al mismo registro, ¿me pueden explicar ustedes cómo puede conseguirse esa seguridad jurídica si la misma persona que otorga la escritura luego se revisa a sí mismo, luego se revisa a sí mismo al momento de calificar? Y si ya queremos la tormenta perfecta en materia de seguridad jurídica, bueno, ¿qué pasa en aquellos casos donde es el notario el que redacta el contrato? El que hace el contrato, sabemos que en muchos casos y está bien porque el notario en muchas localidades, en muchos lugares, el notario hace de todo, se fija, la gente llega sin abogado a la notaría, el notario ahí cumple una función no solamente jurídica sino una función social súper importante, pero si estamos hablando de seguridad jurídica imaginemos la tormenta perfecta, es decir, el notario redacta la escritura, se pone un yokey, se saca el yokey, se pone otro yokey, extiende ahora como notario la escritura pública y la autoriza y luego va corriendo, ¿no es cierto?, ya no es que se cambie el yokey sino que se va al otro escritorio y se sienta y revisa lo que él mismo hizo, califica el título. Yo tengo ejemplos que son de verdad increíbles de cosas que he visto producto de esta práctica, o sea, eso sinceramente es un desconocimiento y una falta de entendimiento total y brutal del derecho registral, o sea, quien proponga esta cantidad de fusiones como las que justamente propone este decreto supremo de verdad es que le dice llanamente lo que es la seguridad jurídica literalmente no le interesa o no la pensó para nada. En definitiva, aquí hay una vulneración brutal al principio de legalidad jurídica que informa tanto del derecho notarial o del derecho registral, salvo que nosotros aquí en este país el día de mañana digamos, bueno, mire, la verdad, nosotros queremos un sistema de seguridad jurídica no tan severo, pero bueno, eso es una opción que es un poco lo que pasa a nivel de registro de comercio donde la calificación es prácticamente nula en materia registral, ¿no es cierto? Pero en general nosotros en Chile tenemos un sistema jurídico registral de efectos muy potentes, o sea, en el registro se transfiere la propiedad, ¿no es cierto? En el registro se adquiere la posesión, entre otras cosas. Entonces, le da oponibilidad a una serie de actos, incluso actos que emanan del poder judicial, o sea, nosotros tenemos un sistema jurídico registral con efectos sustantivos súper potentes y hay una máxima que es fundamental que es la siguiente, a mayor efecto jurídico mayor calificación registral. ¿Yo dónde debo bajar la calificación registral? Bueno, cuando mis efectos jurídicos son francamente menores y eso es lo que uno tiene que decir siempre en esta materia, ¿ah? y eso es lo que no hay que perder de vista. Bueno, la verdad que, como le decía señor presidente, es un tema que me apasiona bastante y he estudiado mucho por varios años y de verdad que me interesa y la verdad que en mi caso yo no tengo ningún interés creado, soy solamente profesor universitario que ejerce la profesión activamente y mi ánimo siempre ha sido colaborar en esta materia. Así que le doy las gracias por haberme invitado señor presidente y al resto de los integrantes de esta comisión y si usted tuviese alguna pregunta trataré con el mayor agrado de respondérsela. Muchas gracias por su presentación y a continuación le vamos a dar la palabra a los diputados que se han inscrito. En primer lugar al diputado Matías Walker que va a hacer alguna consulta. Diputado. Gracias presidente saludar al profesor al colega abogado usted ha tocado un punto que ha sido de los más centrales en el examen de esta comisión investigadora y que también de alguna manera lo tocó el ministro de justicia particularmente que dice relación con los territorios jurisdiccionales donde ejercen su oficio los nuevos notarios porque uno observa que efectivamente en ciudades grandes en el caso de la Sarena Coquimbo que usted como bien observa se crean dos notarías en cada una de estas ciudades pese a que le informe la recomendación de la corte de apelaciones que debería tener un carácter vinculante recomendó solo uno pero además no hay claridad respecto de dónde se abren estas nuevas notarías generalmente y pasa en las ciudades de provincia particularmente se crean muchas notarías en los centros de las ciudades pero no necesariamente en los sectores de la periferia donde existen sectores más desacomodados desde el punto de vista socioeconómico y que probablemente requieren realizar más trámites en la notaría y para quienes el costo de traslado significa incurrir en gastos bastante mayores y claro observaba el ministro de justicia se recordará el presidente que en algunos casos la corte recomendaba que el nuevo oficio la nueva notaría que se creaba en virtual decreto supremo estuviera en un territorio jurisdiccional determinado dentro de una comuna y en otros simplemente no y que al arbitro en este caso el ministerio de justicia mediante el decreto nos pasó el caso de Coquimbo la Serena el diputado Caona lo tenía muy claro lo hemos comentado muchas veces claro el caso de Coquimbo se requería una notaría en el sector de tierras blancas un sector muy popular 80.000 habitantes se creó hace 4 años hace 3 años una notaría en ese sector que fue además una petición de la comunidad que todos apoyamos pero por ejemplo en las compañías en la Serena no ocurrió lo mismo Juan la pregunta concreta es cuán exigible es a las cortes la recomendación de este territorio jurisdiccional específico donde deben ejercer las nuevas notarías o los nuevos conservadores según el caso si es requisito indispensable o no del informe y cuán exigible y cuán vinculante ese informe o esa recomendación para el Ministerio de Justicia al momento de emitir el decreto esa es mi pregunta concreta también quisiera hacer una consulta en materia conservadora de bienes raíces la situación del conservador de Santiago es una situación muy especial para Chile entiendo que para el mundo porque da la cantidad de usuarios la cantidad de viviendas perdón de propiedades registradas dentro del conservador aquí se ha dicho incluso por parte de los integrantes de ese grupo de auxiliar de administración de justicia que es uno de los más grandes del mundo es una situación que hasta ahora no se ha podido cambiar y me gustaría me gustaría saber su opinión al respecto que se mantenga en este servicio de registrar un monopolio de estas características a pesar de todos los perfeccionamientos que he tenido que igual han sido bastantes pero sin duda es una situación que es curiosa y que debe generar algún tipo de prevenciones y de situaciones no queridas que sería bueno limitarla su opinión respecto de particularmente la mantención y existencia de este conservador de bienes raíces de Santiago las características que usted sabe que tiene y los flexiones con la palabra bien primero al diputado Walker estoy plenamente de acuerdo con usted efectivamente y reitero hay zonas donde quizás se clama por tener un oficio notarial y hay que velar porque ello ocurra efectivamente el problema es quizás la metodología porque la ley igual es una suerte de camisa de fuerza lamentablemente en un estado de derecho la ley tiene que ser respetada o afortunadamente mejor dicho y en cuanto al informe y basándome reitero incluso en dictámenes de la Contraloría según yo lo señalaba recién es un informe vinculante es un informe vinculante no quiero que se entienda que yo he venido a hacer una crítica al señor ministro o al decreto supremo sino que he tratado de hacer un análisis objetivo exactamente a eso voy entonces quizás lo que se está necesitando en este minuto es hasta modificar las normas del código orgánico tribunales donde efectivamente quizás bueno para la autoridad que se determine ya sea el presidente o quien sea pueda justamente por razones de mejor servicio al público en general poder crear el día de mañana los oficios donde corresponda o sea pero el informe es absolutamente vinculante y eso es a mí lo que me complica porque yo los informes que alcancé a recopilar porque efectivamente entre que ustedes me citaron y el día de hoy igual ha pasado poco tiempo es lo que alcancé a juntarse fija en general eran verdaderas son verdaderas comunicaciones casi solicitudes pero de informe honestamente no tienen nada nada o sea un informe a mí me parece que algo completo o sea yo me parece a mí que cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa nos pide un informe y más o menos tenemos claro lo que es un informe se fija por lo tanto sí es vinculante y por lo tanto debe ser fundado debe ser fundado no sé si con eso le respondo lo que hace yo estoy de acuerdo con usted plenamente de acuerdo con usted y es lamentablemente lo que establece la ley y en este sentido y es una ley tan importante como el código orgánico tribunales que quizás bueno no quizás seguramente y ciertamente requiere de modificaciones y aquí debemos dictar en Chile una ley que modernice definitivamente el sistema notarial y registral pero tendiente a perfeccionarlo no a derogarlo ni a reemplazarlo ni menos a dinamitarlo si ese no es el punto es lograr un mejor sistema y parte de eso es la creación de mayores oficios en lugares donde efectivamente la ciudadanía lo necesita si efectivamente para la gente más modesta es muy complicado respecto a lo que usted me menciona no sé si con eso respecto de lo que me plantea el señor presidente del conservador de bienes raíces Santiago vuelvo a reiterar creo que es un conservador que funciona bastante bien pero es demasiado grande porque ahí habría una contradicción porque si estamos hablando de seguridad jurídica estamos señalando que la seguridad jurídica dice relación con la calificación que hace el registrador que es la función de la esencia bueno evidentemente en un conservador de esta naturaleza la delegación de la calificación registral parece ser que resulta un poco excesiva es decir uno tiene que muchas veces ir a conversar con los funcionarios para y no solamente en este conservador ojo no solamente en este sino que en muchos donde uno tiene que entenderse en variadas ocasiones con los funcionarios y a veces ni siquiera con el más importante de los funcionarios digamos por lo tanto si estoy de acuerdo con usted solamente un dato en Madrid existen más de 50 registradores cualquiera que haya estado ahí yo he estado en el colegio de registradores yo hice un curso de hecho en el colegio de registradores en España son más de 50 y en un edificio moderno espectacular y funciona a la perfección y yo soy amigo mucho registrador y sé como como trabajan como funcionan como califican ellos como califican ellos por lo tanto si eso si pero reitero no significa que funcione mal el conservador de Santiago porque tampoco puedo venir aquí a decir algo que no corresponde y que resultaría muy injusto muy injusto espera un segundito se lo doy su palabra un par de alcances que quisiera hacerles mi pregunta iba en relación al conservador de bienes raíces de Santiago en relación en relación al objetivo que deben tener estos oficios en torno a la prevención de la seguridad jurídica toda vez que sin duda el sistema está creado en torno a que estos funcionarios que ejercen sus cargos unipersonalmente es decir de manera indelegable ellos por sí mismos presencien cada uno de los actos y califiquen por sí mismos con colaboración pero por sí mismos los documentos que pasen por su oficio y cuando uno tiene una estructura de este tamaño sin duda eso es una ilusión eso no ocurre eso no es así y entonces claramente se ha ido desnaturalizando la manera en que se debe ejercer por lo menos la manera en que el legislador ha diseñado los cargos de notario o sea de conservador archivero o notario tanto en estas mega notarías o moldes de notariatos como también estos mega conservadores que certeza jurídica a cargo de el funcionario designado va a ser posible en estas condiciones eso a propósito que usted llamaba la atención sobre lo anterior en esto es magnificado porque aquí es imposible de antemano se asume que no es así y segundo a propósito de su afirmación en torno que en este decreto 1515 no se tuvieron a la vista informes propiamente tal que justificaran de manera razonada argumentada con evidencia acerca de la necesidad de tener mayores notarías mi consulta va en torno a que usted que conoce tanto de cómo se hacen estas cosas si alguna vez ha visto un informe de esas características para la creación de una notaría si alguna vez alguna corte de apelaciones en este país ha hecho un informe de este tipo porque uno puede poner los estándares que quiera pero yo no sé si tienen parece que no tienen departamento de estudio no tienen departamento de estadística en los plenos me parece que ellos utilizan más bien la percepción y el conocimiento que tienen en general de la jurisdicción pero sin un estudio de fondo de parte de los profesionales que uno esperaría que tuvieran esa es la realidad y me puedo equivocar y a lo mejor usted me dice no determinadas cortes realmente justifican tienen estadísticas precisas de transacciones comerciales cantidad de empresas cantidad de finiquitos que hacen a lo mejor me puedo equivocar pero me da la impresión de que el estándar que usted está sugiriendo que diera ser el adecuado no existe ni ha existido en este país y después le ofrezco la palabra a señor Pávez asesor del Ministerio de Justicia dos comentarios perdón dos comentarios señor presidente bueno solamente redondeando lo del conservador de bienes raíces de Santiago que insisto es un conservador que en términos generales funciona bien hice algo más estrambótico creado por ley tenemos tres conservadores en realidad y esto a mí me cuesta mucho explicarlo cuando voy al extranjero en congresos internacionales porque no son tres conservadores de bienes raíces propiamente tal sino que es un conservador de bienes raíces otro de hipoteca y otro de prohibiciones e interdicciones eso es francamente ya estrambótico desde el punto de vista del derecho registral es estrambótico o sea tenemos un conservador acá a cargo de cada libro parcial que conforma el registro de la propiedad en Chile insólito insólito incluso ya la denominación o ciento interdicciones absolutamente obsoletas o sea las interdicciones tienen que estar en el registro civil y no inscribirse en el registro de la propiedad por ejemplo bueno bueno pero nuevamente no es culpa al chancho es el que le da las frechas respecto a lo que usted señala bueno a ver dos cosas primero yo me he tenido que meter en esta materia que es una materia más bien orgánica y esto de tratar de revisar informes de cortes justamente con ocasión de esta situación pero si tengo la presunción que es como usted señala o sea si no se hizo ahora lo que yo he visto me imagino que no es muy distinto a lo que a lo que ha venido ocurriendo y también lo que usted señala efectivamente aquí no hay ninguna especialización y por eso que el tema es grave porque tiene que haber una especialización en la fiscalización pero también tiene que haber un ente que recomiende por lo menos que recomiende por lo menos no sé si de manera vinculante pero por lo menos le recomiende para la toma de decisiones toma de decisiones tan importante como podría ser por ejemplo la creación de un nuevo oficio si esto debe estar en manos especializadas se fija eso es obvio y no estoy inventando la pólvora en el derecho comparado existen hasta superintendencias ahora eso no significa que esto no siga dependiendo por ejemplo el día de mañana del poder judicial y se cree un ente especializado que se yo con alguien con rango de ministro a cargo de este de este ente especializado pero tiene que haber un ente especializado porque aquí todo da la impresión que se hace a la que te criaste si eso es lo que sucede es lo que a mí me sucede cuando veo este decreto supremo es lo que me sucede cuando leo las declaraciones de los distintos personajes involucrados en esto yo aquí no estoy haciendo una acusación ni contra el gobierno ni contra el ministro no es una forma por ejemplo dentro de las cosas que recopilé aquí hay una entrevista al señor ministro pero rescato mucho algo que él dice pero que demuestra claramente lo que yo estoy señalando porque bueno aquí hay una pequeña discrepancia una pequeña discusión que le plantean con la asociación de notarios pero aquí no viene el caso pero él dice habla del caso Maipú y lo leo textual dice Maipú tiene 600.000 habitantes ya había una sola notaría claro que es escandaloso eso la corte me autorizó crear la segunda pero cuántas notarías debería haber ahí usando el criterio de los notarios que debe haber una para atender a 40.000 personas entonces la verdad que yo esto no lo entiendo o sea el mismo ministro se está quejando que en el fondo el informe o la autorización porque ahora ya no se llama informe esto se parece que le cambiaron el nombre esto se llama autorización o sea uno hace así o hace así en esto entonces no lo entiendo o sea esta es la demostración más clara lo que está diciendo el ministro que en concepto de él y yo tiendo encontrar la razón deberán haber más notarías todavía y el mismo señala que la corte le autorizó solamente la creación de una con eso le respondo lo que usted me está preguntando señor presidente respecto a los informes muy bien ese es un gran tema a propósito de lo que preguntó el diputado Matías Walker si son vinculantes o no si son autorizaciones estrictas rigurosas o si son informes que son un marco de actuación pero que no son no tiene que llevarse exactamente al pie de la letra y me imagino que en esa materia nos va a ilustrar algo por lo menos en relación a la posición del ministro de justicia de parte de su asesor don Álvaro Páez a quien le ofrezco la palabra pues con los tiempos muy limitados que nos quedan don Álvaro Páez muchas gracias señor presidente soy el jefe de la división judicial del ministerio de justicia a ver me preocupa sobremanera lo que ha planteado el colega Sepulveda en el sentido de que el informe de las cortes de apelaciones sería un informe vinculante puesto que eso está muy lejos de lo que establece el texto literal del artículo 400 recordemos además que la primera norma de interpretación de las leyes de hermenáutica legal nos dice que cuando el sentido de la ley es claro no se desatiende su tenor literal sobretexto de consultar su espíritu y aquí el tenor literal del artículo 400 es clarísimo y utiliza la expresión podrá crear no dice deberá dice podrá es facultativo en consecuencia y el informe no es vinculante es habilitante y esa diferencia es bastante importante porque como le ha interesado a los señores diputados de esta comisión lo que ocurre es que la corte informa y ese informe constituye un límite y es lo que justamente planteaba el señor ministro de justicia don Jaime Campos en la entrevista que leyó el colega Sepulveda cuando él decía mire en nuestro concepto una populosa comuna como es Maipú con 600.000 habitantes por cierto que requeriría por lo menos unas 10 notarías pero cuando la corte simplemente nos informa una notaría más no podemos crear más que una notaría más ese es el límite por lo tanto el informe y esto creo que es muy importante que la comisión lo tenga particularmente claro es un informe habilitante y no vinculante ahora permítame una consideración simplemente ilustrativa a la comisión y un poco de mérito efectivamente la situación del conservador de bienes raíces de Santiago es particularísima no solamente en el China ni en el mundo como lo es también la situación particular en el mundo de lo que tenemos solamente en Chile Brasil y España son los únicos tres países en todo el mundo donde el registro está en manos de particulares en todo el resto del mundo el registro es un registro público el registro de la propiedad es público y yo que de los tres chanchitos soy el positivo pienso que la experiencia que tenemos en el conservador de bienes raíces de Santiago es el mejor ejemplo de que esto debería constituir un servicio público el conservador de bienes raíces de Santiago y nosotros hicimos el experimento solicitamos un certificado de dominio vigente y un certificado de hipotecas gravámenes y provisiones lo hicimos en Santiago y lo hicimos en Quillota en Santiago el certificado de el certificado de dominio lo entregan en tres horas por correo electrónico en formato digital a un valor de once mil doscientos pesos y al día siguiente en menos de veinticuatro horas uno recibe el certificado de hipotecas gravámenes y prohibiciones también en formato digital en el otro conservador que les comentaba se demoran un mes y a un valor de veintiséis mil quinientos pesos es decir más del doble y un mes ¿qué quiero reflejar con esto? que nosotros perfectamente y aquí voy a hacer un poquito de ficción a lo mejor podríamos centralizar todo el registro del país en el conservador de Santiago y sería bastante más eficiente lo que quiero decir en definitiva es que nosotros debiéramos avanzar a un sistema como el que tiene la inmensa mayoría del mundo que es un registro público y no privado esa es realmente una de las cuestiones llamativas del sistema chileno y no que tengamos un conservador muy grande en Santiago que funciona como todos sabemos muy bien eso señor presidente muchas gracias gracias don Álvaro me ha pedido finalmente la palabra el diputado María Jóquer brevemente que estamos concluyendo gracias presidente sobre la pregunta el asesor del ministerio de justicia se va a ver solamente una pregunta y precisión yo entiendo que el profesor se vuelve a se refería a dictámenes de la contraloría que aluden al fundamento de toda resolución que debe emitir el ministerio de justicia dentro de lo que en derecho administrativo conocemos como el principio de interdicción de la arbitraría entiendo que a eso se refiere si lo podría precisar por favor nos quedan cinco minutos no ahí dos cosas la verdad señor diputado que me refería a ambas cosas efectivamente los actos administrativos deben ser fundados razonados coherentes etcétera eso está claro pero como no soy profesor de derechos administrativos no profundizaré sobre ese tema pero evidentemente uno espera que sus autoridades cuando dicten actos administrativos ellos sean debidamente fundados pero los informes de las cortes también deben serlo son informes eso es obvio se llaman informes y yo discrepo respetuosamente con el colega Pavé porque en la norma que él señala el podrá claro está utilizado en cuanto a la creación pero el podrá no significa que puedo hacer un avioncito con el informe y tirarlo por la ventana para afuera si no me place porque la verdad que es ridículo entonces que el código orgánico establezca a una facultad presidencial previo informe favorable entonces me pueden decir cuál es el sentido y alcance de la expresión favorable favorable a qué favorable en tal o cual sentido por lo tanto reitero que desde el punto de vista del derecho administrativo es un presupuesto y es la medida de la facultad y el podrá estar utilizado en una norma solamente yo le digo varias normas además del código orgánico de los tribunales y en otro sentido ahora y por último perdón en relación a lo del conservador de la Universidad de Santiago yo tampoco se trata que uno venga a darle aquí como un buen fiesta porque efectivamente no es mi labor sí pero a mí lo que me complica en general cuando se habla de traspasar los conservadores a un servicio público bueno y siempre me persigno incluso antes de eso o sea imagínense el día de mañana como el servicio registro civil que venga un blackout y estemos tres días más o menos o tengamos una huelga imagínense una huelga un paro en Chile sin poder sacar un registro sin sacar un certificado o sea yo les invito un poco a pensar en eso y siempre también se piensa solamente en una suerte de eficiencia tecnológica de sacar certificados de obtener certificados ustedes me van a decir que el registro civil hace alguna calificación por ejemplo las escrituras de prenda de automóviles topón para adentro o también por ejemplo el ministerio economía en el registro de sociedades que se ha creado porque en este país además somos bipolares tenemos dos registros sociales uno en el ministerio economía y otro en los registros conservatorios de bienes raíces ustedes me pueden decir si hay alguna calificación registral y por último es cierto hay pocos sistemas en el mundo y no estoy haciendo una defensa si a mí en definitiva me interesa que resulte lo mejor de verdad yo no tengo intereses creados en esto no estoy postulando a cargos de notaría incluso le puedo decir lo siguiente a mí una vez me preguntaron por qué no postulaba conservador y yo dije que cuando fuera por mérito yo iba a poder postular antes no tenía ninguna posibilidad y hoy día en el mundo el sistema que es referente curiosamente es el sistema español y eso usted lo sabe el sistema español a los que lo conocemos bien y lo hemos estudiado muy profundamente hoy día son los que asesoran incluso a los países a ex república socialista soviética son los que están asesorando están asesorando hasta el gobierno chino bueno también por algo se hace fija no quiero hacer una apología de cuál sistema es mejor pero también hay que tener cuidado cuando uno señala por número yo le puedo decir hoy día que el sistema español sí es referente en el mundo entero gracias muchas gracias don marco sepulve a todos los integrantes de esta comisión habiéndose concluido el objetivo de la situación esta se levanta muchas gracias 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 por ver el video.